Bienvenidos a DN Deportes. Víctor Rossell criticó con dureza a dos clubes de la Liga 1 y reveló escándalo. En los últimos días, se destapó un escándalo en la Liga 1 2023 con un equipo que estaría involucrado seriamente en las apuestas deportivas. El exdelantero, Víctor Rossell, indicó que seis jugadores de la Academia Cantolao han sido separados por esta razón del equipo principal y también mencionó casos extradeportivos en Deportivo Municipal. Se malinterpreta lo que digo, pero esos dos equipos tienen que irse al descenso. O sea, tienen que irse al descenso. Así de simple. Empezaron re mal y se pusieron peor. Pasaron cosas extradeportivas inauditas. Separaron a jugadores por temas ni siquiera disciplinarios. Extradeportivas en Muni. En Muni. Sí, pero en Cantolao también. En Cantolao también. Separaron a seis jugadores por temas de las apuestas deportivas. Es más, el Flaco Granda, y digo con nombre y apellido, hace una mención al último partido Cantolao, donde yo le voy a dar su derecha porque felicito el último partido que hizo Cantolao. Felicito el último partido que hizo Cantolao y ojalá por esos jugadores el próximo año tengan trabajo y estén en primera división. Pero no felicito a los que han sido separados y los que han... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!